En vuestra mano está, sé que son tiempos complicados, pero de verdad que esto es por una buena causa, es por una batalla cultural y es por informaros de una manera que de verdad no os va a defraudar ni no os vamos a decepcionar. ¿Cómo sonarían estas palabras realizadas desde la mesa de lectores españoles? ¿Cómo sonarían estas palabras realizadas desde la mesa de lectores españoles?